Creo que tuvimos una noche muy mala, donde no pudimos dar dos pases seguidos y lamentablemente encontró un equipo como Atla que juega a Barro y en su cancha si vos no tenés un poco la pelota, no podés aprovechar los espacios que teníamos errábamos pases increíbles y bueno, esto originó que manejaron todo el partido y fueron llevando las posibilidades, el segundo tiempo habíamos arrancado mejor podíamos meter algunas contras, los teníamos un poquito más lejos y a partir del segundo gol se hizo imposible, fue una noche para olvidar malísima, ahora hay que poner el pecho, aguantar la que venga y seguir adelante esto es así, lamentablemente no esperábamos que pasara pero pasó Yo pienso que las eliminaciones son todas malas, no hay una peor o mejor la eliminación es mala, en el fútbol lo único que sirve es ganar y ahora sabemos que hay que aguantar, éramos los mejores hasta el otro día y ahora vamos a ser los peores por un tiempo y eso hay que aguantarlo y está más que clara Claro, y los cambios, bueno, arrancamos haciendo cambios a los 15 del segundo tiempo no sé en qué momento, a ver, podríamos haberlo hecho a los 20 del primero no sé, empezamos a hacer a los 15 y igual no pasa por un tema de cambios porque hicimos los cambios y seguimos sufriendo el partido es por un tema general de equivocaciones contra un equipo que si te equivocás juega y cuando juega, es decir, juegan con la pelota, no se mueven o si se mueven la pelota le va a los pies, tienen grandes controles, son jugadores de una calidad increíble y si vos le das 90 minutos a la pelota pasa esto Nosotros quisimos jugar el partido igual al que jugamos allá de hecho, allá tuvimos buenos 15 minutos iniciales y todo el segundo tiempo muy bueno nos equivocamos poco y acertábamos las contras el momento que perdíamos la pelota fue cuando sufrimos que fueron los últimos 25 minutos del primer tiempo en Honduras hoy estuvimos 90 minutos erráticos quisimos jugar el mismo partido pero si vos te equivocás en los pases y le das la posibilidad de jugar a un buen equipo es imposible, no, nosotros en ningún momento pensamos si de hecho arranca el partido y estábamos presionando alto fue un partido muy malo donde erramos todos los pases y bueno, cuando enfrentás a un equipo de esta jerarquía que si bien normal no estaba ganando es un equipo que acaba de hacer 8 meses, 9 meses atrás fue bicampeón del fútbol con estos mismos jugadores le dimos nosotros, fue de mérito nuestro y mérito de ellos porque aprovecharon las fallas nuestras para ah Harbor antes tomara te es un equipo que es un equipo o lo Gracias.